No, no puedo creerme que haya llegado este día, de verdad, o sea, es que siento como que estoy soñando, como que esto no es real, como que no está pasando Hace unos días os comentaba que tenía un problema y es que no sabía cómo titular un vídeo en base a la información que os traía Era tanta que no sabía cómo recopilar todo eso Hoy mi problema es que no sé cómo reaccionar ante la información que os traigo Creo que estamos ante uno de los vídeos más importantes de este canal Lo que hace unos años eran simples rumores, hace unos días se convirtieron en filtraciones Y hoy es una realidad Hoy os traigo las primeras imágenes La fecha de salida, el trailer oficial e incluso gameplay de Modern Warfare 2 remasterizado Así que, por favor, quedaos hasta el final de este vídeo Y es que, como muchos sabéis en este canal, cuando hablamos de Modern Warfare 2, estamos hablando del Call of Duty que a mí en lo personal más me ha gustado Por lo tanto, es el juego al que más horas le he dedicado dentro de esta saga y gracias a ello ha sido en el que mayor habilidad he obtenido Gracias a esa habilidad he sido capaz de sacarme las mayores barbaridades que me he sacado nunca en esta saga Por ello, el canal se dio a conocer Es decir, la base de este canal, la base de Alpha, para bien o para mal, es Modern Warfare 2 Cuando pensamos en Alpha, si me seguís de hace varios años Seguro que se os viene a la cabeza aquellas partidas míticas, aquellas nucleares Alpha es Modern Warfare 2 en Call of Duty Es así, no queda otra Me gusta o no, es así Y creedme, me encanta Me encanta como lo que os voy a comentar a continuación Vamos a empezar con lo más sencillo, con lo más simple, con lo menos importante, entre muchas comillas Es esta imagen que también se ha filtrado Todo esto viene de la Store de Alemania, de Playstation La cual parece ser que se le ha ido un poquito la mano Porque tenemos el pack completo que saldrá, ahora os digo cuándo En Modern Warfare, el de este año Y también disponible para Warzone El buen Simon Reilly Ghost, original de Modern Warfare 2 Con su M4A1 de la Fuerza Operativa 141 La mítica, en combinación también a la mítica M19-11 del buen Price No voy a haceros más spoiler Vendrá acompañado de un amuleto en forma de aletas Para conmemorar una de las misiones también más impresionantes de la saga No voy a haceros ningún spoiler Y por supuesto viene con su remate, su voz, su tarjeta de visita y su emblema correspondiente Este pack va a estar disponible muy pronto Ahora os comento la fecha de todo Y lo dicho, esto es la imagen menos importante Porque sin más, vamos a pasar directamente con las imágenes de esta campaña En primer lugar, y tened por favor muy en cuenta que este vídeo Al subirlo a Youtube, la calidad se comprime Es decir, se baja y las imágenes están filtradas Es decir, se verá mucho mejor Por favor, os pongo en pantalla la misión de Favela de Modern Warfare 2 Os pongo en pantalla la misión en la cual, vamos a decir, todo se va al garete de Modern Warfare 2 Y por último os pongo la imagen de la misión de buceo de Modern Warfare 2 Pero estas no son las únicas imágenes que os traigo Tengo un par más Una del buen Ghost, Simon Reilly Dentro de la campaña, no dentro del pack Y lo que para mí es el mejor personaje que nunca ha aparecido en esta saga Opinión personal por supuesto El buen Soap Mactavis Sí, personajes Es que cuando hablamos de esta campaña no es una campaña normal Señores, no, no es una campaña cualquiera Estamos hablando de la campaña mejor escrita a nivel de guión de toda la saga La que tiene los giros argumentales más bestias y menos esperados Estamos hablando de los personajes mejores definidos Y mejor desarrollados, con más carisma Que han pasado por Call of Duty Pero es que además, todo esto viene acompañado de la mejor banda sonora Que nunca se ha compuesto para ninguna entrega de este Call of Duty Bueno, de esta saga mejor dicho O sea, nunca hemos visto un nivel tan bestia en cuanto a banda sonora Modern Warfare 2 tiene todo eso Todo eso Y pensad que esta campaña ha sido remasterizada a nivel de texturas A nivel de físicas A nivel de iluminación Todo hecho de cero Dicho esto, yo no sé vosotros Pero estoy deseando de ver ese tráiler Y sí, digo deseando de verlo Porque he querido esperarme Para reaccionar con vosotros Pero, pero ya está Ya, ya no puedo más Os presento el tráiler filtrado Lo que dentro de unas horas será El tráiler oficial de Modern Warfare 2 Remasterizado 3, 2, 1 Como la piel de gallina Pedazo de tráiler O sea Como está llevado Madre mía Madre mía Que recuerdo Es que, es, es que pensaba Pensaba que este juego es mi vida O sea Es que es Modern Warfare 2 O sea Es que es Modern Warfare 2 Esto no es de la campaña Vale, sí Esto es de Modern Warfare Esto es el pack Que os comentaba Madre Estoy frosty Nada Si os fijáis Pone disponible ahora ¿Por qué pone eso? Bueno Porque no estaba pensado Que esto Se fuese a filtrar Estaba pensado Que este tráiler saldría Justo cuando estuviese La campaña disponible Pero Alfa Antes habéis dicho Que ibas a mostrar gameplay Además del tráiler Sí Porque Realmente Ya se puede jugar A la campaña ¿Cuándo sale esto Alfa? Bueno De forma oficial La fecha es el día 31 de marzo De 2020 Es decir Mañana Si este vídeo Lo reventáis a likes Mañana Haré un directo En el canal En el que nos pasaremos Toda la campaña completa De principio A fin En un mismo directo Reviviremos Los viejos tiempos Todos juntos En una emisión Que por supuesto Luego se resumirá Por si no la podéis ver En el momento Pero la idea es pasarme Toda la campaña completa Bien Eso se podrá hacer A partir de mañana Más o menos ¿Verdad? Porque como que hay gameplay Bueno Es la misma duda Que tengo yo Os he comentado Que eso se ha afectado Por error En la historia De Alemania De Playstation Ha habido gente Capaz de descargarse El juego Y os pongo El menú principal En pantalla De Modern Warfare 2 Activision Por favor Cuídame No me tires el vídeo Que yo lo hago Con todo mi amor Y no solamente eso Sino que podemos ver Ya digo No es la mejor calidad Del mundo Pero es gameplay Al fin y al cabo Y es Digamos Una función Que No Sabíamos Que iba a estar Con lo cual No solamente tenemos Texturas Tenemos Nuevas físicas Tenemos nuevas iluminaciones También habrá funcionalidades Nuevas en la campaña Como esta En la cual vais a poder ver Que se puede inspeccionar Las armas Se pueden ver las armas Y ya digo Hay gente que ya Está jugando A la campaña Así que si por algún casual Deciden abrirla Hoy Día 30 Que es cuando estoy grabando Este vídeo Hoy mismo Haré ese directo Pero la fecha Que está estimada Es mañana Hasta mañana No se podrá comprar Y no se podrá descargar Insisto Oficialmente Puede que hagan un cambio De última hora No será la primera vez Que lo hacen Alfa ¿Cuál es el precio De esto? En principio No son esos 10.000 cop points Que serían como 80 euros o 90 24 con 95 Según ha salido En la story Unos 25 euros Por la mejor campaña De la historia De Call of Duty Por supuesto No digo que la compréis O sea No, no, no No voy a comisión Con las ventas Si la compráis Genial Si no Pues también genial Os digo que A menos A mí A nivel personal Aunque sea por la carga Emocional que tiene No me parece caro Ya está Es el comentario Que os quiero aportar Cada uno que haga lo que quiera Yo os garantizo Que es una campaña Espectacular Eso sí que lo puedo hacer Al igual que os garantizo Que mañana Si este vídeo Lo apoyáis un montón Tendremos ese directo Si no es hoy Dentro de unas horas Porque adelanten La fecha de salida Por cualquier historia Por las filtraciones O lo que sea Yo De verdad No 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 sé No sé Además Voy un poquito más allá No voy a poner más gameplay En pantalla Me la voy a jugar ¿Recordáis la misión De nada de ruso? Bueno Por supuesto Va a estar también aquí En esta En esta campaña Y insisto Ya hay gente Que lo está jugando Las próximas horas Van a ser una locura Suscribiros Si aún no lo estáis Para no perderos nada Activad la campanita Está os pendientes del canal Lo dije hace unos cuantos días Call of Duty Ha tomado un rumbo Que nadie esperaba Call of Duty Parece ser Que no va a volver a ser Como antes Más Según parece Me encanta Y espero que sigan Por este ritmo Por este camino Y haciendo estas cosas Bueno Warfardo remasterizado Campaña Es una realidad Y en unas horas Estaremos aquí en el canal Completándola Gracias por verme Un fuerte abrazo Y estamos de vuelta Muy pronto Hasta la próxima